De tanto abrazar soledades, ya no recuerdo como se siente el amor De tanto creer en tus mentiras, no puedo distinguir ya la verdad Y aun así, todo estaría mejor, si te hubieras quedado Grupo Maravilla de Robin Revilla Grupo Maravilla de Robin Revilla Grupo Maravilla de Robin Revilla Iría volando Y la nostalgia que duele Me quema Si había pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía Como hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes Que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Si hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Si hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Cumbia romántica Si hubieras ganado Todo el amor que tenía como hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Grupo Maravilla de Robin Remilla No sé No sé Ambos